Oh, 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 eh Ozuna Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas Que alguien me explique esa ¿Qué nos pasó si me duele la cabeza? Esa es cuando veo que no regresa Esa es si me enchulo o si me besa Esa es si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un e-club Solamente gana con su actitud Es de buena vibra, no quiere fronte Quiere bailar hasta que salga la luz Ellas se monten, ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ella fuma na' ma' Pásate limpa, es de la vida ¿Cómo sé si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, ¿cuál es la destreza? Si estoy sintiendo todos los síntomas Que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó si me duele la cabeza? Y esa es cuando veo que no regresa Y esa es, si me enchula o si me besa Y esa es, si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Y esa es cuando veo que no regresa Y esa es si me enchula o si me besa Y esa es si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Yo creo que esa es Y esa es No lo sé Yo creo que ese es Entrevista Yo creo que esa es Esprecimiento Esprecimiento